Hoy es viernes 6 de marzo de 2020 y esta es la información. Para prevenir el coronavirus COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado capacitó instituciones educativas de diferentes municipios de la entidad. Personal de los sistemas municipales DIF reciben capacitación sobre el programa de prevención del abuso sexual infantil. La preparatoria abierta brinda servicio educativo a la población con deseos de iniciar, continuar o concluir su bachillerato. En los deportes, Pumas y América calientan motores para el duelo de esta noche en la Liga MX. En información nacional, conservadores se disfrazan de feministas para crear conflicto, afirma el presidente López Obrador. En información internacional, se agrava la crisis migratoria en la frontera greco-turca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a esta segunda emisión de Ahora Noticias, la cual puede seguir a través de la señal de Tlaxcala Televisión, también acompañarnos y escucharnos a través de nuestras emisoras de radio, Radio Calpulalpan, Radio Tlaxcala y también en Radio Altiplano. Estaremos con ustedes la próxima media hora, dándole la información más destacada de nuestro estado, de nuestro país y, por supuesto, a nivel internacional. Saludo, como todos los días, con muchísimo gusto a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicano. Vamos a empezar ya esta tarde con la información de nuestro estado. La Secretaría de Salud del Estado capacita instituciones educativas de la entidad para prevenir casos de coronavirus entre alumnos y docentes. La Secretaría de Salud, a través del Departamento de Epidemiología, capacitó a instituciones educativas de diferentes municipios de la entidad para prevenir la presencia del coronavirus COVID-19 en alumnos y docentes. Ante la confirmación de casos de la enfermedad en México, la CESA hace un llamado a directivos educativos y padres de familia para que, en caso de que algún alumno presente síntomas de gripe o resfriado, no asista a la escuela y acuda de inmediato al hospital para recibir atención médica. En este sentido, directivos de la primaria urbana Emiliano Zapata, ubicada en la ciudad de Tlaxcala, han atendido las recomendaciones. Así lo informó la directora del plantel, Minerva Mora. Nos han dado información, nos han dado sugerencias a partir de Secretaría de Salud, a través de SEP, de Secretaría de Educación Pública, en cuanto a tomar algunas medidas recomendatorias, recomendaciones como que los niños no nos los manden si se sienten con gripa, que sean atendidos. Tenemos niños que de momento aquí en la escuela ya les duele la cabeza o se sienten mal o les duele la garganta, llamamos a los papás para que inmediatamente los lleven al médico. La Secretaría de Salud también recomienda fortalecer las medidas preventivas, como lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con soluciones a base de alcohol al 70%, cubrir nariz y boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. En relación a la higiene, bueno, en sus salones, en cada grupo se organizan los padres de familia para mantener jabón, para estarse lavando las manos, mantener las manos limpias. En algunos, en la mayoría de los grupos, tienen su gel también para que ellos hagan uso ahí mismo, dentro del salón. Los sanitarios se cloran, se lavan todos los días. Como parte de las medidas preventivas, la CESA recomienda que los estudiantes con gripe o resfriado mantengan reposo en casa y eviten tener contacto físico con otras personas como saludar de beso, mano o dar un abrazo, además de que regresen a sus actividades escolares hasta que hayan pasado 24 horas sin fiebre ni ningún otro síntoma de enfermedad respiratoria. Asimismo, evitar el contacto al saludar y mantener los objetos, superficies y aulas limpias, no compartir alimentos, bebidas, vasos, cubiertos, lápices, colores ni utensilios de limpieza personal para disminuir el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19. Ahora noticias, Belén Rodríguez. En este sentido, el secretario de Salud, René Lima Morales, afirmó que hasta el momento Tlaxcala no registra algún caso positivo o sospechoso de COVID-19. El secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, afirmó que en Tlaxcala no se tienen casos de coronavirus COVID-19. Sin embargo, la dependencia cuenta con un protocolo para la contención de eventuales casos. En entrevista, René Lima explicó que las acciones que implementa la CESA se apegan a los lineamientos que establece el Comité de Atención en la Salud y el Consejo Estatal de Salud. Tlaxcala no tiene ni un caso sospechoso ni un caso positivo. Estamos en vigilancia epidemiológica desde hace más de tres semanas. No es casualidad que Tlaxcala sea uno de los pocos estados que no tiene casos confirmados porque la vigilancia y la capacitación se empezó desde hace más de tres semanas. Lima Morales señaló que a través de la Ruta por tu Salud se promueve la aplicación de la vacuna contra la influenza. Estamos terminando temporada de influenza. Temporada de influenza incluso abarca H1N1. Con respecto del año pasado, tuvimos un muchísimo menor número de casos. ¿Y por qué fue así? Porque en la Estrategia Ruta por tu Salud, que abarcó inicialmente desde el mes de noviembre los municipios más fríos del estado, se incluyó el programa de vacunación. Entonces la cobertura de vacunación fue todavía más eficaz. Y no solo esto, fue todavía más anticipada a la temporada cuando más frío hace, que es finales de diciembre y el mes de enero. Ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general o dificultad para respirar, la población debe acudir de inmediato al hospital para recibir atención especializada. La CESA recomienda poner especial cuidado a personas que padezcan enfermedades crónico-degenerativas, adultos mayores, así como a grupos de edad con mayor vulnerabilidad a presentar problemas respiratorios. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Por otro lado, personal de las 60 Coordinaciones Municipales de Protección Civil recibieron una plática informativa sobre precisamente cómo evitar que la población se contagie de este virus. La Secretaría de Salud a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala impartió una plática informativa a directores de Protección Civil de los 60 municipios del Estado a fin de ampliar sus conocimientos respecto a la llegada a México del coronavirus COVID-19. El Coordinador Estatal de Protección Civil, José Antonio Ramírez Hernández, habló de los objetivos de esta capacitación determinados por el Consejo Estatal de Salud. Este es uno de los acuerdos, que todos tengamos la preparación de qué hacer en su caso si se empiezan a presentar mayor número de personas o que llegue al Estado. En el Estado, afortunadamente, ahorita no tenemos ninguna afectación, no se ha presentado ni en casos de algún síntoma, entonces ahorita estamos haciendo el tema de prevención. Por su parte, el responsable del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, Alejandro Garrido Calva, informó que la entidad no registra casos de COVID-19, sin embargo, las autoridades mantienen acciones de prevención. En este caso tenemos la vigilancia epidemiológica del coronavirus. La última actualización es que son seis casos detectados en México, ya tenemos uno recuperado, tenemos 60 casos negativos y 11 en supervisión. Esta tasa se está manteniendo. Hay una actualización más reciente donde solamente hay tres estados que no han tenido ni casos en vigilancia ni casos positivos. Uno de ellos es el Estado de Tlaxcala. ¿Esto por qué es? Porque al final de cuentas los casos que han llegado no han tenido relación directamente, afortunadamente, en el Estado. En la plática, los funcionarios municipales conocieron el protocolo que garantiza la contención de la enfermedad, además las acciones de prevención que implementará la CESA. Durante la reunión se hizo hincapié que, ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general o dificultad para respirar, la población debe acudir de inmediato al hospital para recibir atención especializada. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Vamos con la información nacional. Conservadores se disfrazan de feministas para crear conflicto, afirma el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó que un movimiento como el de las mujeres que surgió de la izquierda sea enarbolado por grupos conservadores. El mandatario federal consideró que esta conchutura es utilizada por sus detractores para atacarlo, antes que velar por los derechos de las mujeres. López Obrador afirmó que su administración es incluyente y destacó que su gobierno tiene a mujeres en la mitad de las secretarías de Estado. Al ser cuestionado sobre si se considera feminista, el mandatario reviró y dijo que su papel es más humanista. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que para la semana del 7 al 13 de marzo eliminó el estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios para la gasolina menor a 91 octanos, conocida como Magna. La dependencia detalló que también volvió a dejar sin el descuento en el impuesto a la gasolina Premium y al diésel. Con estos cambios, a partir de mañana y hasta el 13 de marzo, pagará un mayor impuesto la gasolina Magna y el diésel comparado con la Premium. De esta forma, el monto del estímulo fiscal para los tres tipos de combustible es de cero pesos, precisó Hacienda este viernes en el Diario Oficial de la Federación. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención del padre de José Antonio Yepe Ortiz, el marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. El informe fue dado por el secretario durante la conferencia matutina que realiza el presidente López Obrador en la entidad. El padre del marro fue arrestado en Guanajuato y se prevé que con las indagatorias se les pueda afincar responsabilidades por diversos delitos. Las condiciones físicas han dejado de ser una barrera para la integración y desarrollo de las mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y ya están las puertas abiertas y dadas las condiciones para la primer mujer secretaria de la Defensa Nacional. La coronel Mariana de la Cruz, con más de 30 años en la milicia, reconoce que aún falta por llegar al techo de cristal, pero destaca que gracias a los avances, en la actualidad ya están integradas al Ejército y Fuerza Aérea 28 mil 231 mujeres, cifra equivalente al 13% de los más de 200 mil efectivos con que cuentan las Fuerzas Armadas. Y esta tarde lo queremos invitar al segundo encuentro Mujeres Nuestro Momento 2020 que organiza la revista Momento y que se realizará el día de mañana, sábado 7 de marzo. Las primeras tres personas que se comuniquen al 46-615-47 van a obtener un pase doble para que puedan ingresar sin costo a este encuentro. También es muy importante que usted tome en cuenta que debe venir este mismo día, hoy viernes, hasta antes de las 18 horas aquí a las instalaciones de Tlaxcala Televisión, que estamos ubicados en Privada Las Ánimas número 3. y aquí le haremos entrega de esta cortesía que le estamos entregando. Son a las tres primeras personas un pase doble, 46-615-47. Estamos listos para escucharlo y para hacer la entrega de estos boletos. Continuamos con nuestra información local. El sistema estatal DIF continúa con la capacitación al personal de los DIF municipales y en esta ocasión abordaron la prevención precisamente del abuso sexual infantil. El Departamento contra la Violencia Familiar del Sistema Estatal DIF capacitó a los responsables operativos del Programa Promoción del Buen Trato en las Familias sobre el Programa de Prevención del Abuso Sexual Infantil. La titular del área, Mariela Vázquez, destacó la importancia de que los responsables de los sistemas municipales adquieran estos conocimientos. Realmente es necesario que el personal de la institución conozca sobre esta violación de derechos a los niños, que es el abuso sexual infantil y que realmente esto ocurre en hogares, en escuelas y dentro de la comunidad. Es por ello la importancia de que ellos sepan cómo prevenir. Durante la primera semana de marzo, el CEDIF, con apoyo de diversas instituciones estatales y federales, promovió varios temas a fin de evitar conductas de riesgo en niñas, niños y adolescentes asociadas a la violencia familiar y social. Y porque ellos deben de conocer el protocolo de atención o de prevención del abuso sexual infantil para que puedan aplicarlo dentro de su comunidad y puedan atender estos casos. Informamos en qué momento están en riesgo los niños. Y pues recordamos que siempre o la mayoría de casos suceden dentro del hogar. Además del Programa de Prevención del Abuso Sexual Infantil, también se impartieron temas en acoso escolar, prevención de la violencia, adicciones, embarazo en niñas y adolescentes, y explotación infantil, entre otros. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Bueno, y ahora mucha atención a todos los pequeños en casa, también a los papás, porque les tenemos una gran sorpresa. Tenemos cinco pases dobles para ir a disfrutar esta tarde en la Sala de Cine Miguel en el IRA, la película Sonic, que es la que se estará proyectando a lo largo de esta semana. Lo único que tiene que hacer, 46, 6, 15, 47, marcar ya mismo y decir que quiere disfrutar de esta función. Antes vamos a ver este promo. El cine como tú lo quieres ver, Sala Miguel en el IRA. Los mejores estrenos de esta temporada los tenemos para ti y esta semana proyectamos. Esta es la isla de donde vengo. Tenía de todo. Cascadas, playas de arena fina, acceso público a giros completos. Avísame si quieres un segundo round contra el azul. Sonic, la película. Sonic, el erizo azul, deberá viajar hasta nuestro mundo para poder salvar el suyo. En su misión, no estará solo, pues contará con la ayuda de su amigo humano, Tom, con quien intentará escapar del gobierno que quiere capturarlo, además de huir de las artimañas del villano Dr. Ivo Robonic. ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea. ¿Por qué arriesgas tu vida por ese alienígena, tonto? Es mi amigo. A gusto, ¿no? Este es mi poder. Funciones, 4 y 7 de la noche, domingo matiné a la 1, lunes, 2 por 1, martes, todos con descuento. El cine se ve en la Sala Miguel en El Ira, en el Jardín Botánico de Tizatlán. Ahí está la invitación y como ya se empezaron ahí los pases, les vamos a dar 10 pases dobles para esta tarde ir a disfrutar de Sonic en la Sala de Cine Miguel en El Ira, 46 615 47 para que nos llame y pueda disfrutar con sus pequeños de esta excelente función. vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Y continuamos con más información. El Instituto Estatal de la Mujer fortalecerá las estrategias de atención a la violencia con programas federales. El Instituto Estatal de la Mujer implementará en 10 unidades de atención a la violencia dos programas federales que contribuirán a fortalecer las estrategias de atención a este sector de la población. Así lo informó la directora del IEM María Angélica Zárate. En la parte federal estamos a punto de arrancar los programas que tienen que ver con la atención a la violencia que es el programa de PAIMEF con recursos subsidiados por Indesol. Estamos a punto de arrancar ya en abril. Este año arrancamos un poquito más pronto. Recordarán que el año pasado tuvimos algunos retrasos a nivel nacional y arrancamos prácticamente hasta mayo. Entonces hoy lo vamos a hacer ya en los primeros días de abril. De hecho las guardias las hemos tenido en los 10 municipios donde tenemos las unidades de atención a la violencia. Subrayó que el IEM ha cumplido en tiempo y forma con la revisión de proyectos que permiten promover la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo y en instrumentos de planeación. Siempre Tlaxcala ha sido de los primeros cinco estados que tanto en la mesa de evaluación y de análisis de PAIMEF que es Indesol como en Inmujeres somos de los estados que estamos siempre de los primeros punteando para la revisión del nuevo proyecto porque ya cubrimos digamos satisfactoriamente el anterior. Con esto el Instituto Estatal de la Mujer desarrolla políticas públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos de las mujeres tanto en la prevención de la violencia contra la mujer así como la atención de mujeres en situación de violencia. Para Ahora Noticias Altagracia Corona. En información internacional se agrava la crisis migratoria en la frontera greco-turca. Los rostros denotan desesperación. Miles de refugiados han llegado a la frontera greco-turca a la localidad de Edirne. Muchos deben acampar a la intemperie. Personas que han sido desplazadas a causa de los constantes conflictos en Siria. Otros han llegado desde Afganistán y Pakistán. Se refugian donde pueden. Decenas de ellos han ocupado esta estación de buses abandonada. El presidente turco ha llevado a cabo su amenaza de abrir la frontera en caso de que Europa no apoye su operación militar en el norte de Siria. La Cruz Roja y la Media Luna Internacional ayudan como pueden. Reparten alimentos, agua y brindan refugio. El gobierno turco por su parte está decidido a denegar el regreso a Turquía a quienes hayan dejado el territorio. Al menos 15 civiles murieron este jueves en un nuevo ataque de la aviación rusa aliado del régimen sirio contra una aldea controlada por la oposición en la provincia de Idlib informaron fuentes oficiales. Entre las víctimas mortales hay seis mujeres y una niña además de 18 heridos algunos en estado grave. El ataque se produjo en la zona cercana a la ciudad de Maret al Muzri al norte de la ciudad de Idlib que es considerada el último bastión de los rebeldes en el país. El bombardeo se produce horas antes del encuentro entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo ruso Vladimir Putin en Moscú para analizar la situación en Idlib ante la escalada de violencia de las últimas semanas. Este viernes inició la carrera ruta del pescado de Moctezuma y seis atletas tlaxcaltecas compiten en Relé. Vamos a ver la información. La Secretaría de Turismo del Estado asistió al arranque de la carrera ruta del pescado Moctezuma en Papantla, Veracruz la cual reúne a 1.300 deportistas procedentes de 20 estados de la República Mexicana y seis países. En el evento el secretario de Turismo federal Miguel Torruco Marqués explicó que esta actividad busca preservar la identidad histórica, cultural y gastronómica del país al tiempo de dar a conocer que esta ruta forma parte de una serie de proyectos que se desarrollarán durante todo el año. En tanto, la secretaria de Turismo de Tlaxcala Anabel Alvarado Varela destacó el trabajo que realizan diferentes estados de la República para desarrollar productos turísticos de gran alcance que puedan posicionarse a nivel internacional. La funcionaria estatal reconoció el esfuerzo de los atletas tlaxcaltecas Angélica Sánchez, Gerardo Martínez, Francisco Javier López, Héctor Martínez, Luis Alberto Hernández y Lucio Eber Velásquez quienes representan al estado en esta carrera de relevos. Cabe señalar que la Secretaría de Turismo Federal en colaboración con los estados de Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México organizó la primera edición de esta competencia la cual representa un proyecto turístico sostenible para incrementar la llegada de visitantes en la región. El equipo de Tlaxcala está conformado por atletas altamente preparados que se han colocado en los primeros lugares de maratones y carreras nacionales e internacionales como el Duatlón en España, el Maratón de las Batallas en Celaya, entre otros. La carrera inició a las seis horas de este 6 de marzo en Tecolutla, Veracruz y pasarán por Tlaxcala a partir de las 20 horas de hoy, donde recorrerán los municipios de Tlaxco, Atlangatepec y Benito Juárez para finalizar en la zona arqueológica de Teotihuacán. Con información de la redacción Aura Noticias. Y esta tarde le damos la bienvenida con muchísimo mayor gusto a Liz Pérez, nuestra chica de los deportes. Liz, muy buenas tardes. Qué bonito color, Liz. Qué bonito color hoy. Oye, muchísimas gracias. Yo creo que lo dices por el América, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Hoy sí, te falló nada más por tu equipo, pero te ves muy guapa. Muchas gracias, a Liz. Oye, igualmente. Muy buenas tardes, maestra. Un placer saludarlos a ustedes en este viernes. Si tiene razón, el subconsciente me traicionó porque hoy hay clásico capitalino. Así es, Liz. Hoy se enfrentan mis poderosas águilas de la América contra tus pumas. Danos la información, Liz. Vamos con la información porque hoy hay clásico capitalino y después de mucha controversia respecto al horario, ya se dijo que va a ser en punto a las 20 horas en Ciudad Universitaria donde se va a enfrentar el América contra mis pumas. y mucha atención porque ambos equipos no están gozando su mejor momento. El clásico capitalino entre Pumas y América no solo es uno de los más intensos y apasionados de la Liga MX, sino una rivalidad llena de curiosidades entre ellas los días raros que se ha llevado a cabo. En esta ocasión no se disputará en domingo, el día que comúnmente Pumas disputa sus partidos como local o cuando se desarrollan los partidos estelares, ya que en esta jornada 9 fue movido para el viernes debido a que el gobierno de la Ciudad de México solicitó moverlo por las movilizaciones sociales por el Día Internacional de la Mujer. La primera ocasión que se tuvo que reprogramar fue hace 7 años cuando en la apertura 2013 se jugó en la noche de lunes 2 de septiembre y que terminó 1-4 en favor de América igual en Ciudad Universitaria. El motivo el primer informe de gobierno del expresidente de México Enrique Peña Nieto. Pero el más sorprendente fue el tercer partido de la final de la temporada 1984-1985 luego de que los primeros dos quedaron empatados. El martes 28 de mayo de 1985 América ganó su quinto título tras vencer 3-1 a Pumas en la corregidora de Querétaro, uno de los clásicos más polémicos de la historia. Ya está todo listo para este duelo. Yo nada más espero que a mis Pumas ahora sí refuercen la defensa que desde la temporada pasada nos está fallando pero es momento de la información estatal y si usted no tiene plan para este fin de semana no se preocupe porque la carrera de la mujer 2020 es una gran opción. El director del Instituto del Deporte de Tlaxcala Alfredo Lemus Saldaña espera que la bolsa económica de 50 mil pesos a repartir en la edición 2020 de la carrera de la mujer atraiga al mayor número de corredoras de los diferentes municipios. Conmemorando precisamente y haciendo énfasis de que la mujer en la sociedad es una parte primordial en la familia y en los trabajos ellos tienen puestos importantes y conmemorando este tipo de actividades con ellas. Se han convocado ocho categorías mini infantil infantil juvenil libre máster especial veteranas y local que harán una fiesta deportiva en la conmemoración al Día Internacional de la Mujer. En la de Papalocla estamos considerando arriba de 300 mujeres de todas las edades de todas las edades bueno recuerden que es prácticamente recreativa la carrera a pesar de que hay premios pero bueno es importante que también ellos tengan un incentivo económico por parte de la presidencia municipal por parte del gobierno del estado para ellas. La salida está programada para la categoría libre a las 8.30 de la mañana frente a la presidencia municipal de Papalotla el domingo 8 de marzo. Ahí tiene la información una forma divertida de festejar el Día de la Mujer esto es todo por hoy yo los saludo con mucho gusto el día lunes. Excelente Liz muchísimas gracias que tengas un excelente fin de semana nos saludamos por aquí ya la próxima semana. Vamos a continuar con nuestra información local la coordinación estatal de preparatoria abierta certificó a 90 estudiantes que culminaron el bachillerato a través de este sistema no escolarizado. La coordinación estatal de preparatoria abierta ha entregado de enero a la fecha 90 certificados de culminación de bachillerato a través de este sistema no escolarizado. El coordinador estatal José Luis Lara explicó que la preparatoria abierta atiende a personas sin importar su edad pueden continuar o concluir su instrucción media superior en cualquier época del año con un costo accesible en exámenes. Preparatoria abierta es un sistema no escolarizado que le permite a tanto a jóvenes personas que trabajan personas con discapacidad poder acceder a este bachillerato de una manera no escolarizada. Trabajamos en línea tenemos seis asesores en línea que estamos manejando las inscripciones son todo el año. El plan de estudios está diseñado en cinco niveles los cuales se dividen en 22 módulos los materiales didácticos son elaborados por la preparatoria abierta José Luis Lara refirió que actualmente tienen una matrícula de 1.600 estudiantes Lo que nos está ayudando ahorita es que o más bien tenemos una meta programada de 100 alumnos inscritos por mes que hemos estado rebasando un poquito la meta de 100, 110 alumnos por mes se están inscribiendo por las facilidades que brinda este sistema. La coordinación estatal de preparatoria abierta brinda atención a través de módulos ubicados en Apisaco Huamantla Tlaxcala y Zompantepec además cuenta con asesores en línea Ahora Noticias Belén Rodríguez Vamos con la información del mercado cambiario la bolsa en esta tarde está cerrando el dólar a la compra en 19 pesos con 57 centavos y a la venta en 20 pesos con 45 centavos el euro cierra a la compra en 22 pesos con 76 centavos y a la venta en 22 pesos con 77 centavos información que emiten las entidades bancarias y que seguramente es de su utilidad si va a ser algún cambio de moneda en este viernes nos despedimos ya con esta información de esta segunda emisión de Ahora Noticias lo invito a que nos acompañe en nuestros diferentes cortes informativos a las 17 y a las 18 horas nuestra tercera emisión a las 20 horas y también le recuerdo que el 911 es un número que está a su disposición para que lo utilice si usted se encuentra en una situación de riesgo o de peligro utilícelo con muchísima responsabilidad evite hacer bromas también eduque a sus pequeños para que sepan utilizar este número si se encuentran bajo riesgo y que no es para jugar muy buenas tardes que tengan un excelente fin de semana hasta luego ¡Gracias!